Esperá, ahora te genera otra... Nos vamos a ayudar de la televisión, la cámara que nos cedió gentilmente el amigo Gustavo Álvarez en la cual vamos a poder ver allí en cámara lenta que Brusa salta antes de apoyar en el ingol y nunca toca la línea, nunca sale tampoco la pelota y en un gesto técnico, una destreza individual espectacular allí Pablo Brusa se va a tener la Defensa del campo de cripto de las Nav Shawn y Mora No, 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 no... No, 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 no... ¡Aquí va a la Vidalgo! ¡Habría la Vidalgo! ¡Allí que te ha dicho! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Viva la Vidalgo! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí va a la Vidalgo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!